Más sueño te comí, más sueño es conmigo Yala direi waká, anivaha e púmi, anivaha e púmi Kirume niyon kuma nusua, onde wa nusua, kalale Kirume niyon kuma epe o, onde wa epe o, kalale Cuida, cuidamos mi rumea Cuida, cuidamos mi rumea Cuida, cuidamos mi rumea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!